Un saludo a mi sello soy yo, ey, ey Un saludo a mi sello soy yo, gang, ey Que esto es un freestyle, ey Chichi gano lifestyle Un saludo a mi sello soy yo, Chichi ganeo Solo filmo negro del blog, hemos pasado de todo Te has verificado, cabrón yo no soy un actor Que sabes tu de saber, que sabes tu del amor Amor es mandar en comida enrolarte Amor ir a ver a tu bro que cayó, o así pienso yo Todos los negros tienen rock, reflatan mucho de dos Vista siempre tengo dos, de esas que van a las dos Las que tragan whisky se lo pueden to' Como si que estamos glow, Ryan pasan milagros Tiran pelas pero no, tiran pelas pero abrazan Saludan, preguntan cómo he estado yo Yo supuse que eran fecas, sonrisas pero con meca Siempre anduviste en la cerca, yo vuelvo recto Mientras que su ruta de bolota chueca Mami yo sé que eres feca, esas caricias son hueca Pero eres una muñeca, tu novio no tiene yeca Y yo en el punto ya tengo una beca Fumé una hierba que te deja teca Que me deja karateka Whippin' y whippin' la sueca Mientras que porro tendecas Dijo ligu' yo no corro con meca, tu novia conmigo peca Si sos que me di buena hueca, tenía que darle porque era una freca Cuarenta, 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 cuarentas Peines, son peines, son peines Ya pronto me suben las ventas La voz dijo quiero que reines Tú no eres ganga, tú no eres ganga, tú aparentas Tú no tienes entura en la empaina Tú mai quieres que la despeine Yo quiero seis ceros en mi cuenta Tengo prometido que vamos a darle corte Eso pa' chiche es un deporte Y solo le pide a Diosito Que el Juliano no lo deporten Ya que mis compas no lo pillen Cuando la droga la transporten Fumando un pitito y grabando Saludos a mis compas del norte Joaquín, Raulito, Leito y Luciano Yo mi compas colombiano Yo solo quiero cerebro Baby no quiero tu mano Cuando coro no celebro Voy a robarte el banano Así que tú eres traficante Entonces di que no es tu mano Si tú eres humilde te trato como hermano Mis fans me dicen que soy un bacano Jordano me dice que lo reventamos Si lógica era mi cadena o mi grama Estamos fríos, fríos que lo congelamos Si grabo con ambio, con J Farragamo Le enseño a mis negros que todos compartamos Te pones a risco y te ponemos palo Voy a hacer yo ver dinero como ralo Que ahora esas detalles, mamón, tú eres malo VH ya para lo que esto es un palo Esto es un palo